¡Papá, te doy un aplauso para tus hijos! ¡Papá, te doy un aplauso! 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 Tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida. Se oigan fuertes los aplausos para estos pequeñitos de tercer y cuarto grado pertenecientes al grupo de danza. En un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Aquí viven rejerodes, aquí viven sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arreborigino, arreborigino.